El proyecto de plantas desalinizadoras del gobierno bolivariano es una iniciativa de alto contenido social que empodera a las comunidades al hacerlas garantes de su propio bienestar por medio de la operación y mantenimiento de unidades de potabilización de agua de mar de última tecnología. Por lo tanto, todos debemos de manejar y saber y debemos cuidarla. Preparándonos, sé que se puede hacer. Porque el agua es vida. Plantas desalinizadoras.